Sal pues completamente en vivo, bajo las cámaras mi compa R-Films Márquenle compa Miguel Compa B Pasan los años y nomás subo de rango Me encuentro arriba y ando, ando abajo Donde me querían ver Puro padela La mente se me acelera Y a mis angudas prendo una vela Siempre me ha de proteger Y el señor de arriba da su protección Por si sale algún bocobón Cualquier tipo de traición Sin hablar de más Enfocado nomás en trabajar Vida y una hay que saberla jugar Primero el calé y después a gozar Para tomar un Blue Label me quita la sed Prendo un Jeter pa' bajar estrés Se juntan los plebes que hay que hacer Quiero entiestarme Que se vengan familiares y las más cercanas amistades Ustedes saben que yo Tengo mis metas Enfocado en lo que yo ando En deportivos o en camionetas Firmen mis pasos son Siempre cargo una corta pa' protección Porque el mundo está cabrón Porque el mundo está cabrón Hay que ponernos listos Sin hablar de más Enfocado nomás en trabajar Vida y una hay que saberla jugar Primero el calé y después a gozar Perder o ganar Sigo firme sin saberme rajar Voy con todo a mí no me han de parar Me despido, me paso a retirar Ahí quedó compadre Compadiego Rfilms